Gruperísimo Gracias a nuestros patrocinadores Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestros amigos Gruperísimo para Teleplay y para Teleyucatán Te enviamos un abrazo muy afectuoso Y vean esto que sucedió Allí en Tequit en Alma y Corazón de Yucatán Con nuestro amigo Ricardo Santamaría Amigos míos de Gruperísimo Es un placer saludarlos Y me encuentro con el presidente municipal de Tequit Con nuestro amigo don Armando Medina Antes que nada muchas gracias por Aceptar esta plática con nosotros Platíquenos don Armando ¿Cómo se encuentra Tequit? Una tierra maravillosa De gente trabajadora De gente que Pues es uno de los primeros productores De guayabera Y de ropa típica De nuestro estado Desde luego que sí Mi amigo Potro Muchísimas gracias Por darme este espacio Y dirigirme al público La verdad ahorita Tequit está pasando Por uno de sus mejores momentos Así como lo que es Esta hermosa prenda Que es orgullo De nuestro querido Yucatán Tequit está promoviendo En estos momentos Todo lo que está relacionado A lo que es la industria del vestido Invitamos a toda la gente A que nos visite Tequit es un municipio Que acoge a la gente Cálidamente Es un municipio De gente tranquila De gente trabajadora Pero de gente artesana En el ramo del turismo También contamos con Una oficina de turismo La cual podrá darles información Para no solamente Visitar las fábricas Sino también Los diferentes atractivos Con que cuenta nuestro municipio Armando Algo que es muy importante De recalcarle A todo nuestro estado Es ese gran trabajo Que estás haciendo Como autoridad De difundir Lo que es Tequit Y lo que es difundir El trabajo De más de 32 empresarios Desde luego Tequit es uno de los Municipios Que la mayor parte De su gente Labora En su propia casa Y eso nos hace Ser responsables De mantener Ese nivel Y buscar Nuevas Nuevas ideas Nuevos modelos Para que La industria Del vestido No se estanque Y que sea nuevamente Tequit El que promueva Y dé trabajo A su gente Y esto es una forma De contribuir En la economía De todo el estado De Yucatán ¿Aproximadamente A cuánta gente Se le da empleo Alcalde? Tenemos un promedio Como de Cinco mil personas Cinco mil personas Les digo que La mayor parte De la gente De Tequit Labora en el municipio O sea que son Cinco mil familias Que tienen empleo Directo Directo Exactamente Si están dedicados A la confección De la guayabera A lo que son Los bordados A los cipiles A lo que son Los ternos Y ahorita pues Ya como vieron En la pasarela Los vestidos Computarizados Son algo que Está de moda Que hay mucho talento Mucho diseño Lo cual día a día Se esfuerzan Estas personas Para que los modelos Siempre estén frescos Y a la vanguardia Oye fíjate que algo Que es muy importante Compartirle al público Es por ejemplo El trabajo De los diseñadores Porque luego Ustedes han innovado En esta parte ¿No? Desde luego Que si es La responsabilidad De cada uno Por eso Hemos llegado A posesionar A nuestro municipio Como el líder En la industria Del vestido Como líder En la confección De la guayabera Pero no quedamos allá También las mujeres También son artesanas También ellas También a través Del bordado A mano Pues también Tenemos Hermosas prendas Bueno pues amigos míos De Gruperísimo Vengan a tejir Vengan a conocer A su gente Y sobre todo Vengan a disfrutar De la calidez De esta gente Y sobre todo Que vengan a comprar Ropa típica Es una invitación De su amigo El alcalde Don Armando Medina Y su servidor El Potro Cisneros Gruperísimo En Rojas Zarlat Producciones Nos hemos renovado Este año Continuamos innovando Con nuestro equipo Tecnológico Pero también Con el equipo Humano Ahora Además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos Fiesta tradicional de Cacalchen En honor a San Pedro Y San Pablo Del 20 de diciembre Al 5 de enero Viernes 20 Grandiosa baquería Con la orquesta Victoria Corridas de toros Bailes populares Tardeadas 28 de diciembre Se presenta Furia Latina Mano a mano Con los 7 latinos 25 de diciembre Y primero de enero Tremendos duelos De ganadería Viernes 3 de enero Bailazo tropical Con Alfredo El pulpo Y sus teclados Mano a mano Con el rey del baile Nelson Cancela Vamos, vamos A la fiesta De Cacalchen Rojas Arlat Producciones Presenta Teleplay La plataforma de contenidos de opinión Eventos especiales Entretenimiento Deportes Y noticias de generación local Dale a seguir a la página de Facebook Y busca los contenidos en las diversas plataformas Adicionales y digitales A palo dado Grupeísimo con el Potro Cisneros La entrevista con Luis Alberto Rivas Primera plana con Emilio Moyer Acceso directo Y Yucatán es noticia Con Freddy Heredia Gato encerrado de Gastón Lambarric Terreno de juego Y mucho más de lo producido por Rojas Arlat Producciones En sus estudios ubicados en Mérida, Yucatán Así como producciones de interés local De Campeche, Quintana Roo Que podrás encontrar ahora en la marca Teleplay En Facebook, YouTube Así como en canales de televisión tradicionales Y las plataformas de cada una de las marcas Bienvenido a Teleplay De Rojas Arlat Producciones Dispegual está de fiesta En honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción Del 13 al 17 de diciembre Corridas de toros Bailes populares Viernes 13 Grandiosa vaquería Con la orquesta de Don Arturo González Sábado 14 Baile con los Méndez Mano a mano Con banda Canec Domingo 15 Corridas de toros Y baile popular Lunes 16 Tremenda corrida de promesas Por la noche Bailazo tropical con Clever y la nueva imagen Mano a mano con Anaísa y los rebeldes Dispegual Dispegual está de fiesta Del 13 al 17 de diciembre Allá nos vemos Turistetis Una empresa 100% yucateca Tiene para usted Renta de autobuses y camionetas A toda la República Mexicana Le ofrecemos servicios turísticos Y de transporte de personal Presupuestos Al 01-9999-23-37-55 Y en nuestras oficinas En calle 69 Número 580 M Entre 76 y 78 En el centro de Mérida Turistetis 29 años de experiencia A su servicio Gruperísimo Hola que tal amigos de Gruperísimo Bueno pues continuamos con más del programa Estoy acá con Rosalindo Este precioso ejemplar Que es de verdad Hermosísimo Campeón tres veces De verdad que es un hermoso ejemplar Muy muy hermoso Y bueno pues ha sido tres veces campeón De allá de mis amigos de la Ganaderías La Reja Así es que están aquí en Exposición Ismaquil Les recuerdo a todos ustedes Por favor que sigan la promoción De Banda MS Que la tenemos allá En la página de Gruperísimo Tenemos cinco pases dobles Para que vayan a disfrutar del concierto Este próximo concierto De la Banda MS Les recuerdo Que estamos Para todos ustedes En nuestras redes sociales A través de Teleplay A través de Tele Yucatán Y bueno pues Un abrazo generoso Y afectuoso para todos ustedes Vamos con la cumbia guayé Y a platicar Siempre de nuestras tradiciones Y bueno el famoso Chocó Platicó con los amigos De la orquesta De Víctor Soberanis Que tal mis amigos Estamos en tu sección Cumbia guayé En tu programa Gruperísimo Y hoy estamos en Tequit Y estamos acompañados Por la orquesta Una orquesta Pero de las mejores Aquí en Yucatán La de Víctor Soberanis Aquí me acompañan Están aquí A mi lado derecho A mi lado izquierdo Ellos son Algunos de los integrantes Que usted sabe Para que una buena fiesta Empiece bien Tiene que tener Una buena vaquería Y para tener Una buena vaquería Pues que mejor Que Víctor Soberanis ¿Verdad? Aquí vamos a tenerlos En estos momentos Estamos aquí en Tequit Desde Tequit Estamos haciendo Esta grabación Y aquí estamos Aprovechando Pues ahora sí Para que nos comenten Nos digan algo Por ejemplo Acerca de los inicios De Víctor Soberanis ¿Cómo empieza? A ver, ¿cuál es su nombre? Armando Duc Primera trompeta De Víctor Soberanis Armando Armando Tú puedes comentarnos Algo acerca de esto Inicios de Víctor Soberanis ¿Desde qué años? ¿Cómo empieza? La orquesta De Víctor Soberanis Estamos hablando Alrededor de hace ya 50 años La orquesta Ha sufrido cambios Conforme pasa el tiempo Elementos Tratando de mejorar Cada día más Para la preferencia Del público Gracias a eso Pues la gente Ha tenido Una muy buena aceptación De nuestra música Y de nosotros La preferencia De ellos Eso es correcto Vamos a preguntarle Aquí a mi amigo ¿Cómo se llama usted? Ángel Vocalista De la orquesta Ángel Vocalista El que canta El que pone el sentimiento Yo tengo entendido Que mucha gente Sigue a Víctor Soberanis A la orquesta De Víctor Soberanis ¿Qué tan cierto es esto De que mucha gente A donde vaya A la orquesta De Víctor Soberanis En todo lo que viene Siendo el Estado Y también Fuera del Estado Está allá Junto con ustedes Y es verdad Y es verdad Es verdad Tenemos amigos Campechanos Muchos amigos Campechanos Que vienen A las vaquerías De la orquesta Víctor Soberanis Mis amigos De acá De Yucatán Todo en Vaya Pues Todo lo que es El sur Oriente Poniente Interesado De Yucatán Nos siguen Bastantes Jaraneros Y agradecemos Muchísimo A nombre De todos Mis compañeros Agradecemos A todos ellos A los jaraneros Que siempre nos siguen Que ellos son Los que llevan El nombre De la orquesta En Campeche En Quintana Roo Donde se presenta La orquesta Ellos son El alma De la orquesta Del público Los que nos siguen Los jaraneros Vaya pues Y también La prensa En la calle De televisión Que nos siguen Muchas gracias A ustedes Que son ustedes Los que transportan El nombre De la orquesta Víctor Soberanis En los pueblos Vaya pues Salen sobrando Hasta las tarjetas Cuando hay Publicidad Como ustedes Gracias a todos Gracias a ustedes Por darnos la oportunidad Gracias también A Víctor Cisneros También El potro Que no se ha montado Nunca Nunca Relincha siempre El potro Claro que si Esto es verdad amigos Yo lo he comprobado Yo lo he visto En todo Yucatán Fuera de Yucatán Hay gente Que sigue A la orquesta Víctor Soberanis Y como esto También cabe Preguntar Y las Hiponibuenas Siguen a los músicos De los Víctor Soberanis Pues Mucha gente Nos sigue A donde La orquesta Víctor Soberanis Se presente Gracias a Dios Hay mucha aceptación Hay mucha gente Hay mucha gente Que incluso nos recomienda Gracias a Dios Tenemos trabajo Pero a lo mejor No me escuchaste bien La pregunta fue Las Hiponibuenas Siguen a los músicos De Víctor Soberanis Pues en serio Que nos siguen Bastante No te pongas nervioso No solo ellas Hasta tú nos sigues Bueno 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 No vamos a caer En detalles Verdad Nos están metiendo Aquí en problemas Pero Esto es La orquesta Víctor Soberanis Calidad Enjarana Yucateca Tradición Yucateca Para todo el mundo Porque nos ven De aquí A todo el mundo Esta es Tu sección Cumbia Guayé En tu programa Gruperísimo Yo soy Manuel Barfán Chocó El panadero más caliente Y nos vemos La próxima Gruperísimo En Rojas Arlat Producciones Nos hemos renovado Este año Continuamos innovando Con nuestro equipo Tecnológico Pero también Con el equipo humano Ahora Además de nuestros Servicios de producción De video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos Fiesta tradicional De Cacalchen En honor a San Pedro Y San Pablo Del 20 de diciembre Al 5 de enero Viernes 20 Grandiosa baquería Con la orquesta Victoria Corridas de toros Bailes populares Tardeadas 28 de diciembre Se presenta Furia Latina Mano a mano Con los 7 latinos 25 de diciembre Y primero de enero Tremendos duelos De ganadería Viernes 3 de enero Bailazo tropical Con Alfredo El pulpo Y sus teclados Mano a mano Con el rey del baile Nelson Cancela Vamos, vamos A la fiesta De Cacalchen Rojas Arlat Producciones Presenta Teleplay La plataforma de contenidos De opinión Eventos especiales Entretenimiento Deportes Y noticias De generación local Dale a seguir A la página de Facebook Y busca los contenidos En las diversas plataformas Adicionales Y digitales Apalodado Grupeísimo Con el Potro Cisneros La entrevista Con Luis Alberto Rivas Primera plana Con Emilio Boyer Acceso directo Y Yucatán es noticia Con Freddy Heredia Gato encerrado De Gastón Lambarric Terreno de juego Y mucho más De lo producido Por Rojas Arlat Producciones En sus estudios Ubicados en Mérida Yucatán Así como producciones De interés local De Campeche Y Quintana Roo Que podrás encontrar Ahora en la marca Teleplay En Facebook Y Youtube Así como en canales De televisión Tradicionales Y las plataformas De cada una De las marcas Bienvenido a Teleplay De Rojas Arlat Producciones Dispegual está de fiesta En honor a la Virgen De la Inmaculada Concepción Del 13 al 17 de diciembre Corridas de toros Bailes populares Viernes 13 Grandiosa vaquería Con la orquesta De Don Arturo González Sábado 14 Baile con los Méndez Mano a mano Con banda Canec Domingo 15 Corridas de toros Y baile popular Lunes 16 Tremenda corrida De promesas Por la noche Bailazo tropical Con Claybury La nueva imagen Mano a mano Con Anaís Y los Rebeldes Dispegual Dispegual está de fiesta Del 13 al 17 de diciembre Allá nos vemos Vamos con las de ayer Las de hoy Con Victoria Cisneros Continuamos con más De Gruperisimo Bienvenidos a esta su sección Las de ayer Las de hoy Y las de siempre Yo soy Victoria Cisneros Y es un gusto Tenerlos aquí Como cada semana Y hoy Les traigo la historia De una gran banda Que nos refleja En cada una de sus canciones Esas historias De amor y desamor Ellos son banda carnaval Originarios de Mazatlán Sinaloa Ellos son fundados Por Jesús Castañeda En el 2001 Con eso Llega El primer álbum Entre suspiro Entre suspiro y suspiro Este no es muy reconocido Por el público Lo que los lleva A desanimarse un poco Y entre espera Y espera Del reconocimiento Del público Deciden acompañar A Joel Elizalde Quien es el mismo De volver a animarlos Para que ellos vuelvan En 2008 Con el álbum Aquí estamos Vamos a ver este Que es el primer video De banda carnaval Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve que te necesito Vuelve Vuelve que me estoy muriendo Esta de verdad Que fue una canción Para dedicar Con esto Se fueron colocando En el gusto del público Pero a finales de 2008 Llega el tema Pídeme El cual es tocado A nivel internacional Y nacional Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Durante 2009 Banda Carnaval Sacó un disco titulado Corridos y Rancheras El cual Fue una recopilación De 18 temas Entre ellos El 99 El gallo de Sinaloa El asesino Entre otros 2010 Llegan a promocionar El nuevo material discográfico Bajo el nombre Número 1 De cual despega Temas como Olvidarte no será sencillo Y cuando los huaraches Se acaban Este último Fue un tema importante Pues se escuchó En todos los rincones De nuestro país En 2011 Fue un exitoso año Para los chavos Pues Los temas El mentiroso Y lo que pienso de ti Este último Siendo perteneciente A su material discográfico Máximo nivel Se colocaron Como los favoritos Del público Estos éxitos También los llevaron A reconocimientos Como mejor banda del año Mejor tema del año Y mejor álbum del año En 2012 Llega gente batallosa El tema Que es una combinación De la banda Con el norteño Y es interpretada Por las voces De Edén Muñoz Y Rafael Becerra De igual manera Llega la luz Los sencillos Y te vas Y ya me sirvió De experiencia Doble cara Y la historia De mis manos Llegan promocionando Puros corridos La producción discográfica Del 2013 En agosto de 2015 Esta agrupación Estuvo nominada A los premios Banda Max Pues estuvo En las nominaciones De artista más influyente En las redes sociales Y banda juvenil Ese mismo año La banda nos presenta El sencillo Te cambio el domicilio Dando a notar La producción videográfica Que Rafael Becerra Deja a la banda Sin razón aparente En su lugar Dejan Esteban Moreno Dicho tema Fue perteneciente Al álbum Hombre de Trabajo Poco después Le abren las puertas Al tercer vocalista Quien fue Josué Elizalde Y con él llega Su primer disco en vivo Bajo el nombre De Corridos y Rancheras En vivo Grabado desde Mazatlán, Sinaloa Conformado Por 18 sencillos En 2017 Llega el álbum Como no queriendo Que contiene 14 temas Entre ellos Ella es mi mujer Y como no adorarla De igual manera Llegan al premio Como mejor banda juvenil Del año En 2018 Esteban Moreno Recibe una oferta De trabajo La cual acepta Dejando atrás A banda carnaval En noviembre De ese mismo año Sale la luz El video Vas a estar bien Mostrándose Como videos antiguos Con solo dos vocalistas 2019 Llega para darle adiós A otro vocalista Y este fue Josué Elizalde Y en su lugar Llegan Miguel Chávez Y Rubén Caballero Semanas atrás Nos presentaron Su más reciente álbum Porque así tenía que ser Vamos con el más reciente video De banda carnaval Esto es Loco Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella El éxito de banda carnaval Se ha visto reflejado En cada una de sus presentaciones Tanto de la república mexicana Como de Estados Unidos De igual manera Cuentan con el apoyo incondicional De sus seguidores Y este se les seguirá brindando Es por eso Que banda carnaval Es una de las bandas Más importantes En México Y en la Unión Americana Yo soy Victoria Cisneros Esto fue Las de ayer Las de hoy Y las de siempre Y les espero En el siguiente programa En Rojas Arlat Producciones Nos hemos renovado Este año Continuamos innovando Con nuestro equipo tecnológico Pero también Con el equipo humano Ahora Además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos Fiesta tradicional de Cacalchen En honor a San Pedro Y San Pablo Del 20 de diciembre Al 5 de enero Viernes 20 Grandiosa baquería Con la orquesta Victoria Corridas de toros Bailes populares Tardeadas 28 de diciembre Se presenta Furia Latina Mano a mano Con los 7 latinos 25 de diciembre Y primero de enero Tremendos duelos De ganadería Viernes 3 de enero Bailazo tropical Con Alfredo El pulpo Y sus teclados Mano a mano Con el rey del baile Nelson Cancela Vamos, vamos A la fiesta De Cacalchen Rojas Arlat Producciones Presenta Teleplay La plataforma de contenidos de opinión Eventos especiales Entretenimiento Deportes Y noticias de generación local Dale seguir a la página de Facebook Y busca los contenidos en las diversas plataformas Adicionales y digitales A palo dado Grupeísimo Con el potro cisneros La entrevista Con Luis Alberto Rivas Primera plana Con Emilio Moyer Acceso directo Y Yucatán es noticia Con Freddy Heredia Gato encerrado De Gastón Lambarric Terreno de juego Y mucho más De lo producido Por Rojas Arlat Producciones En sus estudios Ubicados en Mérida Yucatán Así como producciones De interés local De Campeche Quintana Roo Que podrás encontrar ahora En la marca Teleplay En Facebook Y YouTube Así como en canales De televisión tradicionales Y las plataformas De cada una de las marcas Bienvenido a Teleplay De Rojas Arlat Producciones Dispegual está de fiesta En honor a la Virgen De la Inmaculada Concepción Del 13 al 17 de diciembre Corridas de toros Bailes populares Viernes 13 Grandiosa baquería Con la orquesta De Don Arturo González Sábado 14 Baile con los Méndez Mano a mano Con banda Canec Domingo 15 Corridas de toros Y baile popular Lunes 16 Tremenda corrida De promesas Por la noche Bailazo tropical Con Claybury La nueva imagen Mano a mano Con Anaísa Y los Rebeldes Dispegual Dispegual está de fiesta Del 13 al 17 de diciembre Allá nos vemos Turistetis Turistetis Una empresa 100% yucateca Tiene para usted Renta de autobuses Y camionetas A toda la República Mexicana Le ofrecemos servicios turísticos Y de transporte de personal Presupuestos Al 01-9999-23-37-55 Y en nuestras oficinas En calle 69 Número 580-M Entre 76 y 78 En el centro de Mérida Turistetis 29 años de experiencia A su servicio Gruperísimo Bueno pues continuamos con más de Gruperísimo Esperando que les haya gustado Todos los contenidos Quiero agradecerle a todos mis amigos De los ayuntamientos De Dispegual Y de Cacalchen Por estar patrocinando este programa Y también los invitamos Para que nos acompañen En sus fiestas tradicionales Gracias también A mis amigos De Turistetis Gracias a Sigaza Porque siempre están con nosotros Participando en este programa Y patrocinándonos Gracias allá A todos mis amigos De Turistetis Que les enviamos Un afectuoso saludo Para todo el personal Para Claudia Muchísimas felicidades Ya nos contaron por allá Que como que anda esperando la cigüeña Pues un saludote por allá También para Don Lorenzo Pot Para Andrés Para todo su equipazo Un fuerte abrazo Para Marcos Canto El Marques Man Un saludote por allá Que se la pase muy bonito Y bueno también saludos Para Sigaza Allá en la 60 Por 75 y 77 Gruperísimo 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 Chau.